Hola amigos, en esta ocasión vamos a aprender a cómo reactivar tu cuenta Roblox. Perfecto, para ello tenemos que dirigirnos al navegador. En este caso voy a ingresar a Google Chrome. Ahora, en el buscador vamos a escribir soporte de Roblox. Listo, luego de ello pues vamos a ingresar a soporte de Roblox o Roblox Support. Entonces aquí ya nos va a pedir algunos datos, por ejemplo, tu nombre de usuario, el nombre real, también tu dirección de correo electrónico. Entonces aquí donde dice detalles del problema vas a seleccionar, pues por ejemplo, tu dispositivo. En este caso sería teléfono Android, categorías, vas a dirigirte a donde dice, por ejemplo, cuenta hackeado o no puede iniciar sesión, no importa, cualquiera de ellas. Entonces aquí básicamente lo que tenemos que hacer donde dice descripción del problema es necesito pues reactivar mi cuenta ya que por tal motivo la desactivé, etc. Entonces aquí básicamente tienes que explicar el problema, ¿no? Luego de ello vas a dar un clic en continuar y vas a esperar pues hasta que el servicio técnico te responda con los pasos que tú debes de hacer para poder reactivar nuevamente tu cuenta, ¿no? Y listo amiguitos, eso sería básicamente todo. Si tienes alguna duda o pregunta déjamela saber en la cajita de los comentarios. Y pues si te sirvió este video no olvides regalarnos un enorme me gusta. Hasta la próxima.